¿Quién es esto? 24 ¿Uy? ¿Quién es 4? ¿Usted lo puedes? Voy ¿Usted lo puedes? ¿Usted lo puede? 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 Le hace entrega de la motocicleta Pulsar NS200 de placas VKF02E. El primer momento que hicimos la llamada estuvieron muy atentos y muy pendientes al caso, a lo que necesitábamos y pues a sorpresa mía una reacción muy rápida que en cuestión de un par de horas pues nuevamente tengo mi motocicleta. La verdad que fue demasiado pronto la recuperación de la motocicleta. La motocicleta. La motocicleta. ¡Nos vemos. La motocicleta. La motocicleta. La motocicleta. La motocicleta.